Ahora vas a ver el tráiler de Spider-Man lejos de casa, pero si no has visto Vengadores Endgame, no lo mires porque van a salir spoilers importantes. Pero si has visto Vengadores Endgame, disfruta del tráiler. Allá donde voy, veo su cara. Le he hecho mucho de menos. Sí, yo también. No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo, de no saber que ibas a estar aquí cuando él se fuera. ¿Vas a ser el nuevo Iron Man? No tengo tiempo, estoy muy liado haciendo vuestro curro. Es broma, es broma. Seguid trabajando así de bien porque yo me piro de vacaciones. Atento, Nick Furia te está llamando. No me apetece hablar con Nick Furia. Coge el teléfono, porque si no lo haces, tendré que hablar yo con él y no quiero. ¿Has mandado a Nick Furia al buzón de voz? ¡Paso, me voy! No se pasa de Nick Furia. ¿Qué hay, pringas? ¿Qué tal? Hablábamos del viaje. Estoy aquí, en San Marco Polo. Creo que a MJ le gusto. Me recuerda cuando me enamoré. Resulta muy difícil contactar contigo, Spider-Man. Este es el señor Beck. En mi mundo falta gente como tú. ¿Su mundo? Es de otra tierra. El chasquido abrió un agujero en nuestra dimensión. ¿Está diciendo que hay un multiverso? Tenemos un trabajo y tú te vienes con nosotros. Podría ayudarnos a alguien más. ¿Qué hay de Thor? Fuera de este mundo. La Capitana Marvel. No disponible. Yo solo soy el amigo y vecino Spider-Man. Venga, tío. Has estado en el espacio. ¿Qué quieres, Peter? Quiero volver a mi viaje con la chica que me mola y decirle lo que siento. MJ, yo... Soy Spider-Man. No, por supuesto que no. O sea, es bastante evidente. Puede que no estés preparado, pero es mi responsabilidad. Salvar el mundo exige sacrificio. A veces muere gente. Dios mío. Siempre estoy poniendo a mis amigos en peligro. El mundo necesita al próximo Iron Man. ¿Vas a dar la cara o no? Tengo que sacarlos de aquí. Subid al jet. ¿Quién es usted? Trabajo con Spider-Man. ¿Trabaja para Spider-Man? Con Spider-Man, no para Spider-Man. ¡Cambio de planes! ¡Cambio de planes!